La espera de la afición se ha terminado. ¿Qué hace siente el clamor de la gente? Con un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, tenemos testigos de la magia del fútbol. ¿Para quién será la corona en este partido? ¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Con Mario Alberto Quimpes, aquí estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Copa de Bolíbertadores, verdaderamente emocionante. Club Libertad enfrenta a General Caballero. Está clarísimo, Fernando, que un error acá puede resultar fatal. Pero bueno, así es el fútbol, ¿eh? Hay un favorito en este partido, el equipo local. Pero cuidado que tienen que sacar buena ventaja de eso y de su chato. Acá les presentamos la formación de los locales. Veamos al equipo titular de General Caballero. Interceptado muy bien la pelota. ¡Buena barrida! ¡Ahí será lateral! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Romero. Navarro. Arce. Otro con este viene. Muy buena atajada de este arquero. Héctor Villalba. Qué bien la hace para superar una marca. Enormes en la atajada. ¡Ahí va! Ahí lo tienen el árbitro. Ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Ahí va! A ver qué pasa en este banchón penal. ¡Gol! ¡Gol! Normalmente siempre el arquero se va a mover, tanto a la derecha como a la izquierda, en un penalti. Si vos lo tiras al medio, las posibilidades de hacer el gol son buenas. Son mayores, podemos decir. Bueno, eso es lo que hizo el delantero. Lo tiró por el medio y la pelota entró ante la desesperación del arquero. ¡Me pegaste horrible, papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Espantoso! ¡Mira cómo ha quedado, prometedor! ¡Ojo que la clava! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y con esto la pizarra dos a cero. Alonso. Se frenó todo en la jugada. Alonso. ¡Vamos, vamos! Hernán Pérez. ¡Esa es muy buena pelota! ¡Justo les ha quedado la pelota! ¡Héctor Villalba! ¡De acá se pueden descolgar en transición! ¡Esta jugada promete! ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Lantajeado pero sigue el juego! ¡Ahí nomás se alejó el peligro! ¡Controle la pelota! ¡Se va metiendo en campo contrario! ¡González! ¡Lo hace bien recuperando la pelota! ¡Esto es una fiesta! ¡Son tres de diferencia! ¡La verdad que esto es lo que nos gusta! ¡Cada jugada siempre es un peligro el gol! ¡Y algunas de ellas terminan en goles! ¡Así como va este partido muchachos! ¡No sé si quieren seguir jugando lo que quiera! ¡Arce! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Están presionándolo en el fondo! ¡Héctor Villalba! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Chao, chao! ¡Va, va! ¡Ahí se le fue! ¡Esta no lo puede fallar! ¡Hermán Pérez! ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Sigue el peligro de Penizo! ¡Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya! ¡Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo! ¡Apenas un minuto de tiempo añadido! ¡Apenas se le ve el balón pero es buena entrada! ¡El referín que pinta el cierre de los primeros 45! ¡Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable! Bueno, Fernando, siempre se ha dicho, ¿eh? Que mientras más pruebe el arco, las oportunidades serán mayores. ¡Este partió mucho y consiguió dos goles! Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¡Pierden el balón! Hernán Pérez Ahí tiene la pelota ¿Y ahora qué puede hacer? Puso aguante Manos firmes en la tajada Avanza firme con el balón Ah, llegando a tapar muy bien Se fue el peligro Navarro ¡Qué fácil se lo llevó! A volar esa pelota Gran bloqueo y termina el peligro Héctor Villalba Buena barrida Ahí será lateral Ha recuperado ya la pelota para su equipo Arce Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer Es buena la pelota atrás ¡Gol! ¡Es un bomboso! Fíjate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada El gol estaba más que encantado La distancia mínima Errarlo hubiera sido imposible Le queda todavía media hora El compromiso Ahí va defendiendo la posesión Poniendo el cuerpo A ver qué logran sacar Con este tiro libre Se viene un cambio en este equipo Pelota al área Se viene el cabezazo El balón que ha pasado cerca del ponte Está bueno esto de refrescar al equipo Dándole dos nuevos pares de piernas Esto siempre viene bien ¡González! Esa pelota va atrás ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Si estemos cerca! ¡Hernán Pérez! Con apenas tenía buena pinta Abraza que de meta Bueno Le ha llegado el momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido ¡Cuánta elegancia para después! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Osco con esta peligro de gol ¡Al travesaño nomás! ¡Qué bien ha defendido! Hernán Pérez ¡Iván Píriz! ¡Entra y sin dudar! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol ¡Lo bucha el palo! ¡Pero sigue! Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Y después de la entrada La pelota lateral Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! ¡Iván Píriz! ¡Héctor Villalba! ¡William Mendieta! ¡Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien! ¡Ese centro que va a daría! ¡Consiguen resolver la situación! ¡Se escapa la pelota a Bratino de esquina! ¡Buena acción defensiva! ¡Ahí se viene otro córner! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí no más se cortó el ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se queda con la pelota Puede avanzar un poco más por ahí Va encontrando otro pasillo Se alejó el peleero con ese cruce Ahí le llega el apoyo Hay un remote claro Atacador impresionante Con el disparo ahí no más Levanta la pelota Gol Gol Con poco para terminar el partido Ahora está en solo un gol A un gol de igualarlo todo Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Ahora lo tengo que decir La definición de Cabella fue impresionante Tiempo cumplido Por esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques que se puede conseguir En este torneo con esta derrota Bueno señores, arrancar este torneo con una derrota puede ser terrible Por eso hay que prestar más atención Es un torneo que no te permite errores Por eso hay que trabajar más Y los esfuerzos tienen que ser máximos Que no te olvides Gracias por ver el video.